Hola a todas y todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos un día más a este canal. Yo soy Cristina y hoy os traigo el book haul de marzo y abril. La verdad que estos dos meses han sido súper buenos porque puedo conseguir un montón de libros que tenía muchísimas, muchísimas ganas de tener. Y nos podemos encontrar teatro, poesía, teorías sobre las artes escénicas y clásicos rusos, así que estoy deseando hablaros de ellos. Vamos a empezar con los libros que me compré en Wallapop y los cuatro primeros tienen una historia y es que cuando les vi me parecieron que estaban súper nuevos. Entonces le pregunté a la chica si le habían gustado cuando les leyó y me dijo que no les había leído. Resulta que un familiar suyo tenía una librería pero había tenido que cerrar, entonces ella estaba vendiendo los libros por Wallapop. Así que están impolutos y yo no puedo estar más contenta. El primero que os enseño es poesía completa de Mili Bronte en esta edición de Alba tan bonita. No sé si lo podréis ver pero parece como si fuera tela, pero en realidad es súper suave, es un material súper suave al tacto. En la contracubierta no tenemos nada, pero en las solapas, en esta primera nos viene así un poco de información sobre los temas que trata el poemario en general y en la otra un poco sobre la vida de la autora y de cómo publicaron ella y sus hermanas un poemario en conjunto y después ella y su hermana Anne, Cumbres por las Cosas y Agnes Grey en conjunto en un solo volumen. La verdad es que tengo muchísimas ganas de leer este poemario. Creo que la poesía de Anne Bronte por una parte va a ser difícil porque no es nada contemporáneo, por supuesto, pero por otra parte yo creo que va a estar llena de sentimientos y yo creo que lo voy a disfrutar muchísimo, aunque su lectura me la voy a tomar con calma. Mi idea es dividirme la lectura en varios meses, no leer el poemario entero de golpe y me gustaría enseñaros que por dentro, en el lado izquierdo tenemos el poemario original en inglés y en el lado derecho la traducción, así que dependiendo del idioma que lo leamos podemos consultar el otro. Así que nada, me parece genial poder tener la versión original y la traducida, así que nada, cuando lo lea ya os hablaré de él. El siguiente libro que os traigo es Las Bronte fueron a Woodworth de Rachel Ferguson. Yo la primera vez que vi este libro busqué el argumento en internet pensando que estaría relacionado de forma directa con las hermanas Bronte, que sería como una pequeña biografía de algún momento concreto en su vida o algo así, pero resulta que no. Aún así me interesó bastante y os voy a leer un poquito de lo que viene en la contracubierta. Aunque el mundo adulto se cierne sobre ellas, las tres hermanas Karn se resisten a marcar las fronteras entre la fantasía y la realidad. Dave Drey, la mayor, trabaja como periodista. Catherine es una actriz principiante y la joven Sey aún tiene institutri. Juntas llevan una vida al margen de su bohemio hogar londinense e, irremediablemente imaginativas, siguen inventando historias tal y como han hecho de niñas. Así ocurría con sus juguetes parlantes y así sucede con su ficticia amistad con el juez Teddington del Tribunal Supremo. Sin embargo, al conocer Dave a la esposa del magistrado, se producirá un auténtico colapso. Y cuando la fantasía y la realidad chocan, ¿se desprenderán para siempre las hermanas Karn de sus intenciones infantiles? ¿Aceptarán Teddington y su mujer a estas chicas tan excéntricas como encantadoras? ¿Quién podrá asegurar si los juguetes hablan de verdad, si el juez usa pijama de seda color lavanda o si, en efecto, las Bronte fueron de compras a Woodward? Las Bronte fueron de compras a Woodward, escrita en 1931, tuvo una extraordinaria acogida en el momento de su aparición. Y ha llegado a convertirse, entre los lectores, en uno de los más queridos clásicos de la narrativa inglesa de entregueros. Tiene muy buena pinta esta novela, la verdad que me llama mucho la atención que esté mínimamente relacionada con las hermanas Bronte, que ya sabéis que me encantan. Y bueno, pues es muy cortita, así que a ver si la leo pronto y os hablo de ella. Otro libro que también compré a esta chica de Wallapop es Crimen y castigo de Fyodor Dostoyevsky. Y si visteis mi vídeo anterior de 16 tochos que quiero leer en algún momento de mi vida, pues ya os hablé de él y os leí lo que viene en la contracubierta. Así que no me voy a enrollar más con este libro, os voy a dejar aquí arriba el link directo a este vídeo. Y otro también, y ya el último que le cogí a esta maravillosa mujer, es Ana Karenina de Lev Tolstoy. También este libro estaba en aquel vídeo, pero os dije que para que no se hiciera muy largo, os leería la contracubierta en este vídeo. Pero antes, como veis, por si no habéis visto el vídeo anterior, ya tiene algún post-it y es que voy a leer este libro en una lectura conjunta con Tamara del Ratito de Leer y otras personas. Así que va a ser del 1 de mayo hasta finales de junio y todavía estáis a tiempo para apuntaros si os apetece. Y nada, ya tengo hechas las divisiones, que como veis es un tocho, tiene mil dos páginas. Pero bueno, estoy segura de que en estos dos meses lo voy a disfrutar muchísimo. Y lo que viene en la contracubierta es que... La sola mención del nombre de Ana Karenina sugiere inmediatamente dos grandes temas de la novela decimonómica, Pasión y Adulterio. Pero si bien es cierto que la novela, como decía Nabucod, es una de las más grandes historias de amor de la literatura universal, basta recordar su celebérrico comienzo para comprender que va mucho más allá. Todas las familias felices se parecen. Las destrichadas lo son cada una a su modo. Ana Karenina, que Tolstoy empezó a escribir en 1873, pensando titularla Dos familias, no vería publicada en forma de libro hasta 1878, en una exhausta disquisición sobre la institución familiar. Y quizá ante todo, como dice Víctor Gallego, autor de esta nueva traducción, una fábula sobre la búsqueda de la felicidad. La idea de que la felicidad no consiste en la satisfacción de los deseos preside la detallada descripción de una galería espléndida de personajes que conocen la incertidumbre y la decepción, el vértigo y el tedio, los mayores placeres y las más tristes miserias. ¿Qué artista y qué psicólogo? exclamó Flaubert al leerla. No vacilo en afirmar que es la mayor novela social de todos los tiempos, dijo Thomas Mann. Dostoyevsky, contemporáneo de Tolstoy, la calificó como obra de arte perfecta. El traductor ganó el premio de traducción La literatura rusa en España en 2012 y también el premio internacional Read Russia 2012 a la mejor traducción de un clásico del siglo XIX. Y el traductor es Traducción, introducción y notas de Víctor Gallego Ballester. Bueno, pues qué deciros de esta maravillosa obra que tengo unas ganas inmensas de leerla y bueno, estoy segura de que me va a gustar mucho porque más o menos sé de qué va la historia. En la contracubierta pues no pone mucho, por eso por lo de no hacer spoiler, pero bueno, yo algo sé. La película me gustó bastante y bueno, pues nada, que estoy deseando leer esta pedazo obra de arte y cuando lo haga pues por supuesto os hablaré de ella. Y ya, el último libro que os enseño de Wallapop es La gente feliz lee y toma café de Agnès Martín Lugan. Seguramente lo he pronunciado fatal, pero bueno. El caso es que yo no había oído hablar de este libro nunca, ni de la autora, pero hace unos días Sebas del canal El Coleccionista de Mundos subió por fin un nuevo vídeo y era recomendando siete libros que a él le habían cambiado la vida o habían sido muy importantes para él. El caso es que este era uno de ellos y me llamó muchísimo la atención. Es también súper finito y tiene la letra bastante grande, así que yo creo que no tardaré en leerle porque además tiene súper buena pinta. Lo que dice en la contracubierta es... Tras la muerte de su marido y su hija en un accidente, Dian lleva un año encerrada en casa, incapaz de retomar las rindas de su vida. Su único anclaje con el mundo real es Félix, su amigo y socio en el café literario, la gente feliz lee y toma café, en el que Dian no ha vuelto a poner los pies. Y también me gustaría deciros que Agnès Martín Lugan es psicóloga clínica. Me parece un dato muy importante porque, bueno, al parecer la protagonista pues tiene una gran depresión, ¿no? Su marido y su hija han fallecido en un accidente y que una psicóloga clínica hable sobre ello, o sea, lo narre, pues me parece muy interesante. Entonces, sí, ya os digo, es muy cortito, tiene la letra bastante grande, así que espero leerlo más pronto que tarde. El siguiente libro que os enseño es Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Esta es una obra de teatro que debería de haber leído hace muchísimo tiempo y cuando la vi en el reread no me pude resistir. Yo creo que todas y todos conocemos más o menos de qué va Bodas de Sangre, pero bueno, aún así no voy a hacer ningún tipo de spoiler. Nos presenta a unos personajes que, bueno, están, por decirlo de alguna forma, aislados del mundo en una zona muy, muy rural y se celebra una boda. Después la novia y un hombre se fugan juntos, se escapan y entonces el novio querrá venganza. Por lo tanto, es una obra trágica, es una tragedia, que, como os digo, tendría que haber leído hace varios años, pero bueno, espero que este año caiga, porque, bueno, sé de qué va la historia, pero aún así, por supuesto, quiero leer la novela, la peli... oye, la novela, la obra de teatro. La película protagonizada por Inma Cuesta me gustó muchísimo, me pareció, bueno, una obra de arte y lo que os digo que estoy deseando leer la obra de teatro. El siguiente libro que os traigo es de la librería Sin Tarima, Libros, El Rastro y es sobre teoría de las artes escénicas y es el método del Actors Studio. Está escrito por Robert H. Hedmon y contiene conversaciones con Lee Strasberg. Os voy a leer un poquito de lo que viene en la contracubierta porque me parece súper, súper interesante. Es así, Hedmon nos ofrece aquí una pieza maestra de la literatura teatral. Mientras asistía a las sesiones del Actors Studio, fue recogiendo con una cinta magnetofónica las lecciones de Lee Strasberg. O sea, Lee Strasberg impartía estas clases. Se podría decir que es su método, el método que él enseña. Está basado en el método de Stanislavski. Posteriormente ordenó ese material según las direcciones del método y luego lo presentó en este libro. De este modo ha conseguido exponer toda la formación, tanto práctica como teórica, que recibe un actor en el estudio. Y al mismo tiempo, desvelar la utilización que ha hecho Strasberg del famoso método de Stanislavski, descubriendo sus aportaciones personales mediante numerosos ejemplos reales. Pues nada, estoy deseando leer este libro. Es muy cortito, pero no sé si alguna vez lo he dicho, creo que no, pero los libros de teoría de artes escénicas son como un poquito densos en cuanto a información. Es decir, contienen muchísima información. Aunque no lo aparente, que veis que es súper cortito. Tiene, no llega a las 300 hojas, contienen muchísima información. Y a mí, personalmente, se me hacen un poquito densos. Es decir, me parece súper interesante todo lo que cuentan, por lo menos de los que yo he leído, me parece súper, súper interesante. Pero al mismo tiempo es muy denso. Hay muchísima información y hay que leerles con calma. Entonces, a mí sí que me cuesta un poco decir, venga, le cojo y le leo. Porque sé que voy a estar leyéndolo muy poco a poco. Este libro, en concreto, me parece muy interesante porque, bueno, pues prácticamente no he leído nada del método del Actors Studio que imparte Lee Strasberg. Y tengo muchísimas ganas porque, bueno, pues han salido inumerosos actores formados con este método, como, por ejemplo, Marlon Brando, Eva Marie Sainz, Paul Newman, Marilyn Monroe, Jane Dean y Montgomery Clift. O sea, grandes actrices y actores, pues, se han formado con este método, entonces me parece súper, súper interesante. Pero lo que os digo, que me cuesta un poco introducirme porque es como mucha información de golpe y es un no parar. Pero vamos, yo todos los que he leído me han parecido súper, súper interesantes y, lo dicho, estoy deseando leerle. El siguiente libro que os traigo es súper especial porque es autopublicado y es el poemario Volver a volar en tus pestañas de Carolina Calleja Martín. Carolina y yo fuimos juntas a bachiller en primero y en segundo y este año por fin ha podido autopublicar su poemario. Lo primero, fijaos en la cubierta, es súper bonita. Y, bueno, lo podéis comprar a través de Amazon o pedírselo a ella directamente a través de su Instagram. Yo así lo hice y me lo mandó con una dedicatoria y firmado. Me hizo muchísima ilusión. Y os voy a leer lo que viene en la contracubierta. Volver a volar en tus pestañas es la historia de cómo hay personas que pueden ser tu mejor y a la vez tu peor viaje. Es el amor llamando a la puerta y la muerte esperando al otro lado. Es la historia de dos personas que por no ser valientes se perdieron y se destrozaron hasta el último día. Es la historia del deseo de volver, soplar y desear que ese viaje vuelva o que nunca hubiera pasado. En definitiva, volver a volar en tus pestañas es saber que por mucho dolor que exista, al final siempre vuelves a la vida. Un poco más vacía, pero contigo misma como protagonista. La verdad que me llama muchísimo la atención este poemario, sobre todo porque la contracubierta, ya os digo, me parece súper bonita. Y, bueno, pues me ha parecido muy valiente por parte de Carolina autopublicar este libro. Y, bueno, de momento está teniendo bastante éxito y le deseo lo mejor. Así que, nada, espero leer muy pronto este poemario que ya sabéis que yo soy un poco crítica con la poesía, pero tengo la impresión de que me va a encantar. Y, bueno, pues estoy deseando leerle. Y, nada, pues cuando lo haga ya os contaré qué tal. Y ya el último libro que os enseño en este book haul es Sobre el duelo de Chimamanda Gochi Arechi. Este libro ha salido hace apenas dos semanas y yo me enteré porque estaba viendo unas historias en Instagram y de repente me salió una de publicidad de este libro. Y me quedé, la verdad, que anonatada porque no me había enterado de que Chimamanda publicaba un nuevo libro. Y, bueno, pues la verdad que cuando pasé por la librería pues no me pude resistir. Y le cogí. Ya lo he leído. En dos días se lee perfectamente, muy tranquilamente. Y, bueno, nos cuenta la experiencia de la propia autora en cuanto al duelo que tuvo que pasar por la muerte de un familiar muy querido para ella, su padre. La autora nos cuenta sus pensamientos, sus reflexiones y cómo afrontó esta situación. Perder a un ser querido es horrible. Y, bueno, la autora se ha expresado de una forma muy personal para ella. Este libro es completamente subjetivo y a algunas personas les puede llegar y a otras no. No os quiero decir mucho porque ya os hablaré de él en el próximo wrap-up de marzo y abril, que será el siguiente vídeo. Pero os adelanto que a mí del todo no me ha llegado. Sí que es verdad que es un libro que, bueno, pues, muy triste y que nos podemos sentir identificados con ciertas partes. Pero, bueno, no ha sido mi caso. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicas y chicos. Espero que os haya gustado mucho. Como veis, ha habido bastante variedad de libros y de géneros y eso siempre está muy bien. Abajo en los comentarios me gustaría que me dejarais si os habéis leído algún de estos libros, si os ha gustado, si no, si les tenéis en vuestra lista de pendientes igual que yo porque, como siempre, me va a encantar leeros. Y por mi parte, nada más, os mando un abrazo enorme y nos vemos muy, muy prontito en un próximo vídeo. ¡Adiós!